la paz y las bendiciones de ala sean con ustedes bienvenidos a la clase número 15 del curso aprende la traducción literal del corán en español dictadas por la academia internacional de talim el corán hoy vamos a avanzar con el sexto con el sexto subcapítulo sexto ruku y del segundo capítulo del capítulo bácara y eso contiene los versículos 48 49 y 50 empezamos como siempre con la las palabras de audhu billahi minash shaitanir rajim busco refugio en allah contra satanás el maldito oh hijos de israel recordad los favores que os concedí y que os ensalcé por encima de los demás pueblos ahora vemos la traducción literal de cada palabra y ya significa o es una forma para empezar una conversación o llamar la atención hacia un asunto vaní israel vaní hijos israel de israel entonces vaní ibn un es un hijo son los hijos y vaní israel es o los hijos de israel es una expresión fija vaní israel hijos de israel israel fue el apodo del profeta jacob la paz con él y sus hijos o él tenía 12 hijos que son conocidos como 12 tribus y es el pueblo israelita obviamente que luego el pueblo o los hijos de israel es la colectividad judía o el pueblo de israel recibió por varios siglos desde el profeta abraham luego hijo isaac y luego obviamente el hijo jacob de ese jacob luego hasta el profeta jesús la paz sea con él vinieron muchísimas profetas simplemente o solamente enviados al pueblo de israel también para aclararlo nuevamente hay una diferencia entre judío y israel o israelita porque israelita o el pueblo de israel es la descendencia del profeta jacob la paz con él pero no es necesariamente ahora o no significa que todos sean necesariamente judíos o pertenezcan al pueblo judío por el poder hacer que la descendencia del profeta jacob los hijos de israel que sean también musulmanes cristianos o practicantes de otra religión pero ellos eran un pueblo elegido en su época y por eso recibieron varios profetas pero cuando ellos y acá trata de eso cuando ellos rompieron su pacto y despreciaron las bendiciones de dios entonces dios también luego los abandonó o no los otorgó más les otorgó más sus bendiciones por eso es y abaní israel o hijos de israel udkuru recuerden dakara el recordó zikrun un recuerdo por eso muy común zikre ilahi que es el recuerdo de dios ni'matia mi favor ni'matun bendición un favor ni'matia mi favor allati akesha allati es aquel y allati akesha anam tu yo concedí yo otorgue anama el concedió ni'matun una bendición y ustedes también ya aprendieron esa palabra en el primer capítulo donde dice serata la dina anamta si vos otorgaste y en ese caso es anam tu yo otorgue yo concedí alaikum sobre ustedes kum es el pronombre posesivo para vosotros ustedes y el pronombre sobre es ala pero cuando viene con un pronombre entonces cambien alaikum por eso alaikum sobre ustedes wa anni y ciertamente yo inna es ciertamente y para hacer hincapié en árabe después se agrega el pronombre posesivo que tiene en realidad la función de un pronombre personal wa anni y ciertamente yo faddaltukum yo los favorecí faddala el favoreció o el otorgó superioridad a alguien sobre alguien o favoreció a alguien sobre otra persona o sobre alguien distinto entonces yo los favorecí faddaltukum el mismo pronombre posesivo para vosotros a ustedes ala sobre es decir que dios favoreció al pueblo de israel si sobre los otros pueblos por eso ellos recibieron mientras que ellos cumplían con los mandamientos divinos con su pacto a través de cumplir con sus mandamientos religiosos eran un pueblo muy bendito por dios que recibían constantemente profetas y el agrado y el amor de dios pero cuando ellos también como el resto del mundo negó y se desvió entonces ahí perdieron también el amor el agrado de dios sobre ala 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 amin los mundos y eso también ustedes conocen en la palabra alhamdu lillahi rabbil ala amin señor de los mundos de los universos y obviamente es en el contexto que el pueblo de israel fue elegido favorecido por dios en aquella época pero cuando ellos ya no cumplieron más con sus deberes entonces dios también quitó de ellos sus bendiciones o sus favores y temed el día en que ningún alma podrá sustituir en absoluto a otra ni se aceptará intersección a alguna por ella ni se recibirá rescate de ella ni recibirán ayuda alguna ahora palabra por palabra es un imperativo en la forma plural es un imperativo y teman y taqa él se salvó él era piadoso justo taqwa es la piedad la rectitud o el temor yawman un día un periodo también pero más literal sería un día y teman el día la tajzi la no tajzi ella no recompensa y es femenino porque luego nafsun es una palabra femenina es decir la vida o un ser en árabe tiene la forma femenina y jazaun también una palabra muy común en árabe y también en el corán que es la recompensa entonces y teman al día cuando una vida no recompensa nafsun una vida un ser humano sí anfusun es el plural que es también se usa en el contexto su gente o en el contexto su las personas sí cuando no recompensa una vida o una persona a la otra sí annafsun sobre an literalmente significa sobre sí otra vida es decir que nadie puede servir o recompensar recibir la recompensa de otra persona ni va a ser perjudicada por los actos de la otra persona y acá el islam presenta el concepto muy claro y en una forma muy profunda que cada alma es responsable solamente por sus propias acciones y nadie o ninguna ninguna alma podrá servir o interceder por la parte de otra alma o de otra de las obras de otra persona sino que cada uno tendrá que llevar o portar su propia carga obviamente en ese contexto es uno de los versículos básicos que rechaza que niega también el concepto de la crucifixión el concepto de la resurrección y la salvación el pecado original etcétera etcétera que son conceptos fundamentales del cristianismo y eso es por ejemplo uno de los versículos que nos explica que un profeta incluso no puede llevar nuestra carga o nuestros pecados ni vamos a recibir la recompensa de sus bondades o de sus actos o de sus virtudes una cosa es decir que ninguna persona podrá ayudar o servir o recompensar la carga de otra persona y no es aceptado es una forma pasiva es aceptado él aceptó y no es aceptado y no es aceptado de ella de nuevo se refiere a la vida al alma a la persona es el pronombre posesivo de ella es decir en árabe es común que se usa después de la preposición el pronombre posesivo pero en la función de un pronombre personal es decir de ella si no es aceptada una intersección intersección en el contexto significa él intercedió es decir que cada alma tendrá que rendir la cuenta sobre sus propias acciones y nadie podría inceder o intervenir por las acciones los actos de otro alma o otra persona shafa'atun una intersección shafa'atun intercedió es decir que cada alma tendría que rendir su propia cuenta y no es tomado no es recibido de ella de mismo se refiere al alma de ella si ajada él tomó él agarró y ajudú él toma él agarra y no será recibido de ella adlun literalmente significa una justicia pero obviamente en ese contexto luego es un rescate que no se recibirá de ella un rescate y literalmente significa adlun justicia adalá él actuó con justicia pero en ese contexto que es una expresión fija siempre es como que no será tomado o recibido aceptado por parte de ella un rescate sino que como ya toda la temática de ese versículo es que cada alma tendrá que rendir o justificar sus propias acciones y no le servirá los actos o la intersección de o las obras de otras almas valá y no hum ellos son es un pronombre personal ellos y un sarún ellos son otorgados una ayuda es también una forma pasiva nazara el ayudo y ansuru el ayuda y un sarún ellos son ayudados o en ese contexto reciben una ayuda el último versículo para la clase de hoy ve idh y jayná kum min áli firáuna yasúmúnakum su al azábi yudabbihuna abnáakum ve yashtahyyuna nisaáakum ve fí dhalikum balá ummin rabbikum azím ve idh y cuando va id y cuando id se usa para el pasado id se usa para el presente o el futuro nosotros los salvamos nosotros salvamos como a ustedes la salvación el salvó la gente la familia como musulmanes usamos esa palabra muy frecuentemente en nuestras plegarias en nuestras súplicas en particular conocidas donde decimos que Dios bendice otorga tus bendiciones a Mohammed y a la gente a la familia a la descendencia del profeta Mohammed a sus seguidores a alum gente familia o seguidores la descendencia faraona faraón y cuando los salvamos hacemos si si hago también ahora no hice al principio el contexto entonces hacemos primero el contexto y luego vuelvo a la traducción literal y acordaos de cuando os libramos de las gentes del faraón que os ofligían con crueles tormentos matando a vuestros hijos y dejando vivir a vuestras mujeres en eso había una gran prueba para vosotros por parte de vuestro señor si en árabe es de la gente pero literalmente incluso sería ellos los afligen por esa id el presente que literalmente acá en realidad la traducción sería ellos los afligen pero por ese id en el contexto va al pasado pero para si lo queremos traducirlo literalmente sería en vez de ellos los afligieron ellos los afligen y asumuna y cum es obviamente los ustedes vosotros es el pronombre posesivo su a literalmente significa maldad la malicia o el dolor adhabi es el castigo yudhabihuna ellos sacrifican yudhabihu o zabbaha significa él sacrificó yudhabihu él sacrifica y yudhabihuna ellos sacrifican plural abna'akum sus hijos ibn un hijo abna'un hijos plural es decir que ellos sacrifican sus hijos sí cum es de nuevo el pronombre posesivo para vosotros ustedes sus hijos vayastahiyuna y ellos dejan vivir hayatun vida ahya él dio vida sí y vayastahiyuna y ellos dejan vivir nisa'akum sus mujeres sí cum de nuevo es el pronombre posesivo para vosotros o ustedes y nisa'akum mujeres que es plural y singular sería nisvatun una mujer vafí y en dhalikum eso sí dhalika ese o tilka esa y eso dhalikum balaun sí y en eso balaun hay una prueba sí o en eso hubo una prueba o era una prueba min de desde rabbikum su señor rabbun sí como ya conocen alhamdulillahi rabbil alamin señor de los mundos sí y en el mismo contexto es rabbikum su señor cum de nuevo es la preposición posesiva para vosotros azim grande sí entonces se refiere o dios hace dios ordena acá que acuerden cuando en un momento fue su pueblo que fue perseguido sí y constantemente fue el blanco de la persecución por parte del faraón y su gente y ellos mataban a sus hijos a los recién nacidos y dejaban vivir a las mujeres o a las hijas y constantemente persiguían o afligían al pueblo israelita por diferentes formas de dolor de aflicción o sufrimiento y en eso realmente fue un periodo de gran prueba para el pueblo israelita pero ellos luego a través del profeta Moisés la paz con él lograron la salvación y pudieron liberarse de tal violencia o de tal persecución eso fue todo para la clase de hoy y acá terminamos hasta el saludo de tal de tal de tal de tal de tal de tal Gracias por ver el video.